31 de diciembre, San Silvestre I, Papa, años 270 a 335. San Silvestre, uno de los grandes pontífices que más han enaltecido la sede apostólica, debe su celebridad tanto a sus virtudes personales como a los memorables acontecimientos en los que hubo de tomar parte principalísima y por los que le cupo ser el instaurador del culto público cristiano. Solo conocemos la vida de este santo pontífice por las actas de su nombre, Silvestre y Timoteo de Antioquía. Silvestre, hijo de Rufino, nació en Roma en el año 270 y fue su maestro un sacerdote llamado Cirino. Cuando pudo disponer de sus bienes, gustaba de ofrecer hospitalidad a los cristianos que acudían para visitar el sepulcro de los santos apóstoles y venerar sus reliquias. Según las mencionadas actas, en su casa se hospedó Timoteo de Antioquía, confesor de la fe, cuya existencia es un hecho histórico, el cual recorrió libremente durante un año entero la ciudad de Roma, arrancando al error multitud de paganos y confirmando a los cristianos en la vía de la salvación. Al retirarse a casa de su huésped, tras las largas jornadas de apostolado, pagábale el hospedaje con la ferviente exposición de los misterios de la fe, pero un día fue apresado y conducido ante el juez y después de crueles tormentos, ganó la palma del martirio. No contentos los perseguidores con haber quitado la vida a su víctima, quisieron también privarle de sepultura, mas no contaban con la diligencia del huésped de Timoteo. A favor de la noche, burló Silvestre la vigilancia de los guardas y se apoderó de aquellas santas reliquias para colocarlas en precioso monumento debido a la munificencia de una generosa donante. Ante el prefecto de Roma. Era a la sazón prefecto de Roma un hombre cruel y codicioso, llamado Tarquino, quien sospechando infundadamente que el santo mártir había dejado cuantiosas riquezas, resolvió apoderarse de ellas. A este fin hizo comparecer ante su presencia a Silvestre, mas tratando de disimular su codicia con las apariencias de celo por el culto de los diólogos, dijo a nuestro santo. Adora al instante a nuestros dioses y deposita en sus altares los tesoros de Timoteo si es que quiere salvar tu vida. Pero el ilustre mártir no había dejado a su huésped otra herencia que su fe y su heroísmo. Así pues, respondió el santo joven como iluminado por inspiración sobrenatural. Insensato, yerras gravemente si piensas ejecutar tus amenazas, porque esta misma noche te será arrancada el alma y muy a pesar tuyo habrás de reconocer que el único verdadero Dios es el que tú persigues, el mismo que adoramos los cristianos. Turbose el ánimo de Tarquino al oír tales palabras, pero sobrepúsose al terror que le habían causado y mandó encerrar a silvestre en Ediondo Calabozo. Para ahogar aquellas preocupaciones dispuso un espléndido banquete, pero allí le aguardaba la justicia de Dios, porque se le atravesó una espina de pescado en la garganta y murió a causa de ello. Temiendo que también a ellos les alcanzara algún castigo del Dios de los cristianos, los oficiales del prefecto, que habían oído la predicción tan fatalmente cumplida, acudieron solicitamente a libertar a San Silvestre de sus prisiones. Silvestre, sumo pontífice. Treinta años tenía Silvestre cuando fue ordenado sacerdote por el papa San Marcelino. Desde aquel punto había se distinguido tanto por su celo y caridad que se atrajo la enemistad de los donatistas. A la muerte del papa San Melquíades, el clero y el pueblo le designaron para sucederle el 31 de enero del año 314. Afirman las actas con visos de verosimilitud que aún después de la milagrosa victoria obtenida por Constantino contra Magencio en el puente Mildio, siguió la persecución contra los cristianos, ya porque el emperador pasase una crisis espiritual, o lo que es más probable, porque mientras él guerreaba contra sus colegas Maximino y Licinio, los magistrados paganos aprovecharan de su ausencia para atormentar a los enemigos de los falsos dioses. El caso es que Silvestre, para bien de su iglesia, tuvo que salir de Roma y retirarse con sus sacerdotes al monte Soracte o Siraptim, llamado después de San Silvestre, distante unas siete leguas de la ciudad eterna. Sobre el bautismo de Constantino. En lo que atañe al bautismo de Constantino, las actas de San Silvestre traen el siguiente relato. Constantino, que aún no había abrazado íntegramente la verdad católica, viose herido de una dolencia que debía contribuir a salvar su alma. De pies a cabeza, su cuerpo se cubrió de horribles úlceras. En alivio de tan grave mal, acudieron solicitos los más reputados médicos de todas las provincias del imperio. Pero ni la ciencia de los hombres, ni el supuesto poder de los dioses, lograban dar con remedio alguno que pudiera valerle en aquel estado. Y no le quedaba sino resignarse a morir. Al fin, los sacerdotes de Júpiter, inspirados por el demonio, aconsejaron al emperador una solución tan atroz como apropiada a sus doctrinas. Ilustre príncipe, le dijeron, mandad reunir una multitud de niños pequeños de vuestro imperio, los degollaremos y os bañaréis en la sangre aún caliente de los mismos. Tal vez con ello lograréis recuperar la salud que no podéis alcanzar por ningún otro medio humano. Tan bárbara proposición no conmovió ni estremeció a aquellas almas paganas y el mismo emperador debió dar su consentimiento, puesto que inmediatamente recorrieron los verdugos las provincias del imperio y arrancándolos del seno materno, llevaron a Roma tres mil niños recién nacidos para que sirviesen a tan horrible y problemático remedio. El día señalado para el baño sangriento, abandonó el emperador su palacio y se encaminó al Capitolio. Salióle al paso una multitud de mujeres, las cuales se echaron a sus pies, locas de dolor y de desesperación, mesándose los cabellos y levantando sus manos suplicantes en demanda de piedad para ellas y para sus pequeñuelos. ¿Quiénes son esas mujeres? preguntó el emperador. Son las madres de los niños que deben ser degollados para daros la salud, respondieron los soldados de su escolta. Constantino, como si despertara de una pesadilla, exclamó, ¡degollar a esos inocentes sería un crimen atroz! Y quién sabe si con remedio tan horrible recobraría yo la salud. No me parece justo adoptar medidas tales para un resultado simplemente dudoso. Dio al instante contraorden, volvió a su palacio, ordenó que se entregase cierta suma de dinero a cada uno de los niños destinados al sacrificio y que se los devolviesen a sus madres. En la noche de aquel mismo día, vio Constantino ante sí, en sueños, dos ancianos majestuosos y radiantes de luz que le miraban sonrientes. ¿Quiénes sois, augustos mensajeros del cielo? les preguntó con asombro el emperador. Somos Pedro y Pablo, apóstoles de Cristo. Él nos envía para decirte, porque has tenido compasión de los pobres niños, yo quiero curar tu cuerpo y dar a tu alma una vida que no tendrá fin. Llama a tu lado al obispo silvestre, a quien la persecución mantiene oculto en el monte Soracte, y él te dirá cuál es el baño saludable que curará las úlceras que cubren tu cuerpo y los pecados que mancillan tu alma. Dichas estas palabras, desaparecieron los dos apóstoles y Constantino pasó el resto de la noche agradeciendo en lo íntimo de su alma tan señalada promesa. Cuando a la mañana siguiente se le acercó el médico, no quiso aceptar sus cuidados, le dijo que se retirara y mandó que llevasen cuanto antes a su presencia al obispo silvestre. Al ver a los soldados romanos que se acercaban a su retiro, creyó el pontífice que había llegado ya a la hora de su martirio y se puso gozoso en sus manos, considerando tan cerca la inmarcesible y anhelada corona. Más fue grande su sorpresa al hallarse en presencia del emperador y ver en él, no al perseguidor que esperaba, sino a un hijo sumiso y cariñoso. En nombre de Cristo, dijo Constantino, decidme si entre los dioses que adoráis los cristianos hay dos que se llaman Pedro y Pablo. Nosotros, respondió el pontífice, no adoramos más que a un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Esos cuyos nombres acabáis de pronunciar son dos gloriosos siervos suyos. Mostradme sus imágenes, replicó Constantino, para que yo vea si son las de los dos venerables varones que se me han aparecido en sueños. Al serle presentadas, reconoció en ellas a sus dos visitantes y exclamó lleno de júbilo. Sí, ellos son verdaderamente los que he visto esta noche. Llevadme a la piscina, en la que según su promesa, ha de hallar la salud mi cuerpo y ha de purificarse mi alma. Nadie puede entrar en ella, si antes no cree que el Dios predicado por Pedro y Pablo es el único verdadero. Si adorase aún a otros dioses distintos de Cristo, no os hubiese llamado ante mí. Apresuraos, pues, a conducirme al baño saludable que se me ha anunciado. Si así es, oh príncipe, humillaos en la ceniza y en las lágrimas, y durante ocho días deponed la pompa imperial, y en el retiro de vuestro palacio confesad vuestros pecados. Mandad que cesen los sacrificios a los ídolos, devolved la libertad a los cristianos que gimen en los calabozos y en las minas, repartid abundantes limosnas y veréis cumplidos vuestros deseos. Todo lo prometió el emperador. Por su parte, el papa reunió al clero y fieles de Roma y les ordenó ayunos y oraciones para el triunfo de la iglesia. Ocho días se pasaron en incesantes plegarias y penitencias. En el día fijado para el bautismo, fue silvestre al encuentro de Constantino. Acabó de iniciarle en las verdades de la fe cristiana y le dijo, ya es tiempo, ilustre emperador, de entrar en el agua santificada por la invocación de la Trinidad Santísima. Venid, pues, al baño saludable en el que conforme a la palabra de los santos apóstoles, vuestra alma y vuestro cuerpo quedarán purificados. Despojose entonces Constantino de sus vestiduras, entró en la piscina y el pontífice le confirió el bautismo. En el mismo instante, una brillantísima luz iluminó aquel lugar. Jesucristo se manifestó a los ojos del emperador, posó su mano divina sobre la cabeza del nuevo cristiano y desapareció enseguida. Cuando Constantino salió de la piscina santa, su carne estaba pura y sana como la de un niño, pero el agua en que había estado sumergido quedó cubierta de costras asquerosas, recuerdo de la horrible lepra que antes cubría su alma y su cuerpo. El nuevo cristiano dejó de lado durante los ocho días que siguieron a su bautismo la púrpura imperial, y tuvo especial complacencia en adornarse con la vestidura blanca de los recién bautizados, símbolo de su inocencia, mandó derribar los templos de los falsos dioses, hizo levantar iglesias que enriqueció con sus dones y prohibió que se blasfemase del nombre de Cristo. Dones concedidos a las iglesias. Terminadas las persecuciones, era de toda justicia devolver a los cristianos los bienes que injustamente les habían sido arrebatados, pero aún hicieron más los poderes administrativos, pues les concedieron algunos inmuebles que hasta entonces habían servido para el culto de los ídolos. Tan importante obra, comenzada en tiempos del Papa San Melquíades, continuóse felizmente durante el pontificado de San Silvestre. He aquí la lista de las iglesias que el emperador Constantino mandó construir o mejorar y a las que dotó con regia munificencia. La Basílica Constantiniana o de Letrán, el Baptisterio Constantiniano, San Pedro del Vaticano, San Pablo Extramuros, San Lorenzo Extramuros, Santa Inés Extramuros, Santos Pedro y Marcelino, la iglesia del título equicio, denominada actualmente de los santos Silvestre y Martín, y fuera de Roma las iglesias de Hostia Tiberina, Albano y Nápoles. Prescripciones canónicas y litúrgicas. Al glorioso Papa San Silvestre se debe la floración esplendorosa y pública de la liturgia cristiana. Lo sana ya, es verdad, pero oculta en la oscuridad de las catacumbas. Por ello llegaron algunos autores a atribuirle muchos decretos que no son más que repetición o codificación de lo que ya se usaba en la iglesia. Citaremos algunos. Solamente el obispo podrá preparar el santo crisma y servirse de él para confirmar a los bautizados. Los diáconos usarán dalmática y manípulo en el servicio del altar. Queda prohibido el uso de la seda o de paño de color para el santo sacrificio de la misa. Deben emplearse telas de lino porque nuestro Señor fue amortajado y sepultado en esa clase de tela. Que ningún laico tenga la osadía de presentarse como acusador contra un clérigo, y que ningún clérigo sea citado ante un tribunal laico para ser juzgado. Los días de la semana, excepto el domingo y el sábado, se llamarán ferias. San Silvestre determinó el tiempo que debía transcurrir entre la recepción de un orden y la de otro orden superior. Veinte años para el de lector, treinta días para el de exorcista, cinco años para el de acólito, cinco años para el de subdiácono, diez años para el de custodio de los mártires, siete años para el de diácono y tres para el sacerdocio. El concilio de Nicea. Fue el primer concilio general que se celebró en la iglesia. Lo convocó el papa San Silvestre en el año 325 y asistió a él el emperador Constantino. Por su avanzada edad no lo pudo presidir el papa y delegó al gran ocio, obispo de Córdoba, y a los sacerdotes romanos Vito y Vicencio. Ventilaronse en las discusiones conciliares tres cuestiones principales, aunque de desigual importancia. En primer lugar, la herejía arriana. Un joven diácono, San Atanasio, confundió victoriosamente al impío arrio que negaba la divinidad de Jesucristo. El concilio de Nicea formuló contra esa herejía el símbolo o credo, que salvo una ligera adición posterior en el año 381, concerniente al Espíritu Santo, es el que canta hoy la iglesia en las misas de domingos y fiestas. La segunda cuestión tratada en el concilio fue el sisma provocado en Egipto por Melesio de Nicópolis, y la tercera, la unificación de la fecha para celebrar la Pascua. La reunión de ese primer concilio ecuménico, en el que participaron 318 padres, fue tal vez el acontecimiento más glorioso del pontificado de San Silvestre I, y su fecha una de las más dignas de conmemorarse en la iglesia católica. Por eso se celebró en Roma con gran solemnidad el décimo sexto centenario de la misma en 1925, bajo el pontificado de Pío XI. Muerte y veneración. San Silvestre murió el 31 de diciembre de 335, tras un pontificado de 21 años y 11 meses. Fue sepultado en el cementerio de Priscila, en la vía Salaria, en una basílica formada por la reunión de otras dos menores y en la que estaba enterrado el Papa San Marcelo. Dicho templo, anterior a San Silvestre, tomó luego su denominación. En unas excavaciones realizadas en 1890, creyóse haber encontrado sus ruinas. En 1907, el arqueólogo Maruki demostró que en efecto se trataba de la misma basílica. Reconstruida sobre sus primitivos cimientos fue inaugurada el 31 de diciembre del mismo año en el pontificado de San Pío X. La veneración de la iglesia a San Silvestre queda bien demostrada por el hecho de haberlo incluido, juntamente con San Gregorio Magno, en las letanías de los santos y porque además, aunque su fiesta cae dentro de la octava de Navidad, se celebra con rito doble desde San Pío V. San Paulo I trasladó los restos de este santo pontífice a la iglesia de San Silvestre Incapite, y la gloria de esa tumba eclipsó pronto el recuerdo de San Dionisio en cuyo honor había sido edificada. Dícese que en el año 753, Esteban II concedió el cuerpo de San Silvestre al abad de Nonantulo, pero lo más probable es que sólo le cediera algunas reliquias. Los griegos celebran esta fiesta inmediatamente después de la circuncisión el 2 de enero.